Bueno, siempre lo ha hecho, pero metí mi cuchara, de alguna manera me tocó una responsabilidad que me la dio la compañía también de ser el productor de este disco para cuidar de que el sonido fuera el sonido de Los Ángeles Negros con menos influencia externa, vamos. Nuestros sonidos siempre se han caracterizado por la simpleza, una base de órgano estilo Hammond, sonido, la guitarra clásica que ya todos conocen por el famoso guá, las voces de alguna manera conservando un estilo, conservando un estilo que es clásico en un primer plano, letras que tengan un contenido y bueno, lo demás me gustaría que mis compañeros también hablaran, que significó en arreglos en hacer esto. Bueno, aquí en Memorias del Alma tuvimos la libertad, como les dije hace rato, de poder jugar un poquito con las canciones, de poder hacer lo que queríamos, por ejemplo, hubo temas controversiales como ¿Cómo se llama? ¿La que cantas? ¿Cómo le digo? Que no la quiero, un tema fuerte, también tuvimos la oportunidad de hacer covers bonitos, pero en general el disco quedó muy divertido, por ejemplo, el señor engáñalo, habla de un reportero que engaña a su señora. No, sí, pues es un disco muy divertido, es un disco que nos dio la libertad de poder hacer lo que queríamos en el buen sentido, o sea, poder jugar con lo que queríamos hacer y bueno, no tuvimos muchas colaboraciones salvo la que comentó hace ratito mi compañero Yoni, que es Ayala, pero en general el disco es todo muy divertido, yo creo que refleja lo que realmente nos hubiera gustado cantar y lo que realmente es Ángeles Negros. Es un disco divertido en el sentido de que no es plano, es un disco que va jugando con los ritmos, va jugando con las armonías, con los arreglos, no hay una canción que se parezca a la otra, a mi parecer, porque tiene muchos arreglos muy distintos unos de otros, inclusive hay coros en algunas canciones, otras, pero siempre está la presencia del ritmo, de la música y del estilo de Ángeles Negros. Por eso Memorias del Alma es un disco tratado con mucha delicadeza, pero también con mucho cariño y ojalá que lo disfruten y que les guste a todos. Hola, Mario, ¿ya tienen alguna fecha para regresar al Auditorio Nacional? ¿Y cuál es el tema promocional, el primer tema promocional de este disco? Bueno, por lo pronto y si Dios quiere, el día 27 de noviembre vamos a estar en el Teatro Metropolitano justamente presentando este disco de una manera oficial hacia el público. La respuesta hasta el día de hoy, los días recién pasados, tuvimos la suerte de participar en tres lugares haciendo showcase y la verdad fue la respuesta maravillosa del público. Sobre todo por los medios electrónicos no dejo de asombrarme de que, por ejemplo, el día sábado estuvimos en Villacuapa, por allá. Y la gente contestó desde Puerto Rico, Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay, inclusive de Australia felicitando esta nueva aventura discográfica. El Auditorio, siempre he dicho, son palabras mayores, es un santuario. Ángeles Negro, yo creo que todavía, todavía pese a los 48 años, nos queda grande decir vamos a estar solos. Seguramente lo haremos en compañía de alguien más para garantizar ese lleno, aunque son 10.000 personas, pero 10.000 personas en Auditorio Nacional asustan más que 50.000 personas a veces cuando estamos en los teatros de pueblo en uno u otro lado. Nos tuvimos también la suerte de participar en Guadalajara cuando se le hizo un tributo a Juan Gabriel, ¿verdad? Ese día sábado. Y la verdad, la respuesta a la gente fue apoteósica para con el grupo, pese a que había grandes, grandes figuras. Imagínense la responsabilidad nos tocó actuar después de Cristian Castro. Todos sabemos el cariño que se le tiene a este personaje. Nos dieron dos canciones, se hicieron unos arreglos en 24 horas y la verdad, el estadio se encendió con luces de colores y de teléfono para ver 60.000 personas cantando junto a nosotros. Algo maravilloso, lo que nos demuestra que el cariño hacia esta historia, la verdad, ha sido realmente veraz. No es un éxito comprado. Nuestros logros han sido siempre honestos, nuestras ventas de discos lo han reflejado y la verdad, vuelvo a repetir lo que siempre digo, la realidad nos rebasó en cualquier fantasía. Dios ha sido demasiado generoso y ustedes para con nosotros. Gracias por ser como son todos ustedes. ¿Podemos decir que vamos a estar en el Metropolitan? ¿Están? Sí, el día 27. Bueno, ¿más preguntas? Sí, por acá de este lado Ricardo Palacios de México. Saludarles de nuevo, maestro. Saludos, Ricardo. Gracias. ¿Sabes si no van a caer en la tentación de realizar un disco homenaje con el sonido de Ángeles Negros a Juan Gabriel? Yo creo que no es el momento, porque muchos pensarían que nos queremos colgar de ese gran nombre, de ese gran personaje. Son muchos los que lo están haciendo, respeto la opinión de ellos. Nosotros hicimos esos arreglos, posiblemente tocaremos esas canciones en alguna presentación, pero no quiero que se preste para un mal pensamiento, que se diga, se están colgando, se quieren aprovechar de esto. Nos invitaron a participar en ese festival, lo hicimos con mucho gusto, nos sentimos muy honrados, pero yo creo que más bien a futuro pensaríamos en algún disco, en hacer un tributo, no solo a Juan Gabriel. Hay muchas personas de México que merecen más que un tributo, y estoy hablando de personajes como José Alfredo Jiménez, a quien siempre hemos grabado muchas canciones de él, de una Guti Lara, Consuelito Velasco, y de tanta cosa. A lo mejor podría ser ese un tributo y un homenaje. Ricardo Nuevo de este lado, si quiera que nos ahondaran más un poco sobre la presentación que traen a Metropolitán, independientemente de qué es la presentación del disco, va a haber los temas clásicos de ustedes, van a tener invitados especiales, cómo va a ser esta fiesta, porque, como dicen, próximamente ya van a ser de cinco prácticamente, ya van a cumplir. Hay varias etapas de grupo ya, ya nos podemos presentar como clásicos, como orquesta, como rogueros también, como rogueros. La verdad hay una gran variedad de presentar nuestras propias canciones, pero sí, esperamos naturalmente en Metropolitán no ir solos en cuanto a la parte musical, queremos hacernos acompañar con coros, con guitarras, no sé, alguna sorpresa. Sí, sí, hay invitados. Sí, va a haber sorpresas. Sorpresas. No, no queremos defraudarlos, queremos echar toda la carne al asador como lo hacemos a diario. Definitivamente sí.